A la hora de festejar, no hay excusa. Con las nuevas propuestas que ofrecen los salones de Puerto Norte, es imposible decir que no. Para un público que quiere más, que se renueva y que por suerte lo podemos ofrecer con Gauri. Estamos empezando con la nueva carta y un poco el lanzamiento de la temporada, que va a empezar ahora en octubre y si estamos contándole a todos nuestros clientes qué es lo que queremos para su pieza. Armamos todo un tapeo frío como para empezar y después una variedad de islas o cazuelas con comida caliente. La idea es que vengan, que prueben y que se decidan con el producto enfrente. Nosotros tenemos una técnica espectacular que es Congres, que es líder a nivel nacional y aparte se nos ocurrió convocar ambientadores, varias empresas que se sumaron a este proyecto para que la gente viva la experiencia del evento en Salones Puerto Norte. No solo la comida nueva, la carta nueva, sino un desarrollo espectacular para que vean todo lo del evento en funcionamiento. Podemos montar de cualquier tipo de manera el salón y se puede transformar en distintos lugares. Vos le podés hacer lo que se te ocurre, entonces eso está genial, podés hacer lo que quieras. Es súper atractivo para nosotros. Me da gusto que en Rosario haya un lugar así, muy lindo como este. Es un salón que se adapta para una fiesta empresarial, se adapta también para una fiesta de una persona que cumpla X cantidad de años. Es mejor que después de las 4 de la mañana las cámaras mucho no graben porque... Ni cámara ni foto, nada. No, no, se descontrola, todo eso queda en el recuerdo. Un evento donde podamos disfrutar de la gastronomía que ofrece Salones Puerto Norte y también de la técnica y bueno, todo el servicio, por supuesto que es de primera categoría. Hace poco tiempo fue su cumpleaños y se lo hicimos acá y fue un evento precioso. Nos traban por el casamiento. También. Es realmente excepcional. Acá haríamos una fiesta mexicana. ¿Y por qué algo mexicano? Si se viene fin de año, navidad, la primavera. Porque me gusta el tequila. Estaría bueno como para una idea una fiesta mexicana. Está bueno para un casamiento, un casamiento moderno. ¿Y vos por qué vas? ¿Por el casamiento o no? Y viste, parece que se quieren casar. Por ejemplo, una despedida de fin de año espectacular. Que nos casamos, ya cumplimos años. Sí, para el décimo. Vamos a ver si podemos concretar acá en el lugar. Ideal para los días ni de casados. Ideal y por ahora están dando bien el nivel, así que me parece que se los recomiendo. Uno de los lugares más lindos de Rosario, con esa vista del río, representa bien a Rosario. El año pasado hicimos la fiesta de la empresa de fin de año y bueno, vamos y repetimos. Que traje alcohol y comida. Esto es fundamental. Esta barra tienen acá, tremenda, doy fe. Se hacen las decimoterceras olimpiadas nacionales de kinesiólogos. La fiesta y la cena va a ser en estos salones. Buenísima para hacer fiesta. El día de la secretaria. Algo para festejar siempre hay que buscar motivos. Comimos de todo, es muy rico. No, jodos, casamos todos. ¿Se casan todos juntos o cómo es? Todos juntos, todos juntos. Es un colectivo, colectivo de casamiento. Pero por lo menos sale más barato, o no en grupo. Estaría bueno, ¿eh? Más fiesta, más gente. Sí, si lo tomaran de ese modo, no sé, sería una nueva opción capaz. Está bueno el casamiento multitudinario, colectivo. Prefiero el de los otros, mejor. Es divertido. Para nuestra cámara, a lo mejor sería una fiesta de despedida de años de esta forma. Nosotros hicimos varios eventos acá y este realmente me encantó. Esta la estamos disfrutando, la verdad que está muy, muy buena, sinceramente. El lugar, el río. Viendo con qué nos van a sorprender este año. Disfrutando todo exquisito, recomendable realmente. El mejor salón, el número uno, Puerto Noce. Se pueden hacer eventos con un toque distinto. Esta vista al río, el rosario, del puente, lo que se ve es espectacular. Y la gente sale a la terraza en invierno, sale a la terraza en verano. Es sumamente atractivo. ¡Suscríbete al canal!